al pueblo argentino. Por eso es tan importante tener mucha unidad entre todos los que hemos dado muestra a lo largo y a lo largo de nuestra vida que en esta pelea no hacemos ningún tipo de traducción, que estamos dispuestos a dar la vida por transformar a Argentina. Esa es la discusión. No podemos darle a los mismos compañeros, tenemos que articularnos con sus recursos, trabajar y profundizar. Hoy, cuando el Estado argentino está en una discusión importante, una discusión que parece de otro siglo. Estamos diciendo que el Estado argentino, que la ANSES, puede poner directores en las empresas de las que es propietario. Imagínense qué discusión es esa. No es contra nosotros, es contra la ley de sociedades civiles, lo básico, digamos, anticapitalista casi. Hay algunos que creen que como es de ellos, la ley no importa. Están convencidos que hay un Estado, una ley para todos los argentinos y una ley para ellos. Para Pechín y para Mañeto están aparte de la ley. Las leyes de ellos hacen lo que quieren. En medio de esa discusión, en medio de ese conflicto, hay que tenerlo muy claro. Es donde tenemos que ver cómo estamos construyendo y tenemos que poder discutir al interior de cada uno de nosotros, al interior de cada uno que somos parte de este proyecto que estamos haciendo. Porque hoy, por ejemplo, en la asamblea que tenía que tomar las decisiones, los que representaban el proyecto de propiedad participada de la UOM, de San Nicolás, votaron con la empresa, compañeros. ¿Y por qué votaron con la empresa? ¿Por qué no votaron con los representantes del Estado argentino? Porque justamente, si no somos capaces de construir con mucha solidez, con mucha claridad y con mucha fuerza, entre todos aquellos que tenemos muy claros de dónde hay que avanzar, el enemigo es poderosísimo. No nos confundamos. Han gobernado la Argentina casi siempre. Salvo esos periodos que tanto nos gustan, del 45, al 55, al 73, etc. y al 2003 en adelante. Ellos han gobernado la Argentina. Y ahora, como bien lo dice Cristina, estamos en un momento que es una bizarra histórica. Porque si logramos hacer que este modelo se consolide, no va a haber marcha atrás, compañeros. Porque justamente, una vez que uno construye las bases sociales, como se construyó la Argentina peronista, de esta nueva Argentina peronista, después no va a haber marcha atrás. Y ellos lo saben. Saben que, si profundizamos en el modelo de 2011, van a perder. Y el poder va a pasar al pueblo de una vez y para siempre. Por eso, compañeros y compañeras, unidad, concepción, militancia, lucha, la realidad y la intensiva. Y trabajar día a día para profundizar con la memoria de 30.000 compañeros desaparecidos del movimiento obrero, de Néstor Kirchner, con la construcción de Cristina, con toda la CGT, con todos los trabajadores, con todos los que peleamos, con fuerza, con coraje, paternidad transformada en Argentina. Fuerza, muchas gracias gracias.